Harley Quinn, Bienvenida a Metrópolis, es un cómic que me divirtió bastante y que me pareció sumamente interesante. Precisamente por eso hoy te voy a relatar aquí esta historia. Harley Quinn y Yedra Venenosa se habían mudado a Metrópolis para cambiar de aires. Iban en la moto buscando un lugar en el que quedarse, pero como no conocen la ciudad, se acaban perdiendo. Roban un mapa, dos personas que también estaban de paso, y paran para que Harley ubique dónde están. En ese momento, abajo Yedra ve una zona de bosque súper bonita y no puede resistirse a ir hasta allí. Le parecía un buen lugar para quedarse hasta que de repente se encuentra con Espina, una chica con la que ya habían tenido problemas antes. Consigue noquear a Yedra por su despiste, pero Harley aparece pronto para darle combate. Al final, entre las dos consiguen dejarla amarrada en la estatua de Superman. Siguen en la moto para encontrar un lugar en el que quedarse, pero de repente son pilladas por la policía y se ven obligadas a escapar. Las persiguen durante un rato hasta dejarlas atrapadas en un lugar aparentemente sin salida. Y digo aparentemente porque Harley se las ingenia a saltar con la moto por un vacío de 30 metros. Con la ayuda de las enredaderas de Yedra, se ponen a salvo y la policía las pierde de vista. Lo más curioso es que gracias a toda esa persecución, Yedra ve a lo lejos un piso luminoso bastante ideal para quedarse. Irrumpen en el lugar, pero allí se encuentran con una mujer sin ganas de vivir. Y ni siquiera le importaba que hayan entrado. Se levanta y sube a la parte de arriba de su casa y cuando Harley y Yedra se dan cuenta, resulta que se había ahorcado para quitarse la vida. Leen una nota que había dejado y lo había hecho porque ya no podía vivir sin un hombre al que había amado. Las villanas aprovechan este drama para instalarse y quedarse en esa casa. A la mañana siguiente, Yedra ya estaba empezando a plantar algunos brotes y Harley estaba dispuesta a salir y conocer Metrópolis, pero en esa ocasión disfrazada de incógnito. Una vez en el ascensor, por casualidad de la vida se encuentra con Jimmy Olsen, el fotógrafo del Daily Planet. Estos tienen una breve presentación y acto seguido Jimmy le pregunta por la señora James, la mujer que la noche anterior se había colgado. Harley improvisa algo rápido y le cuenta que es su sobrina, Holly James, que ha venido a cuidar la casa de su tía junto a su prima, mientras ésta se encontraba afuera. Jimmy se lo cree y acto seguido le ofrece su ayuda para enseñarle la ciudad. Pero Harley tiene mejores planes, le dice que no hace falta sino que la podría ayudar a conseguir una entrevista para trabajar en el Daily Planet. Este acaba aceptando, pero porque precisamente no está pensando con la cabeza correcta. Una vez en el Planet, Harley tiene su entrevista y la acaban aceptando en el trabajo gracias a unas feromonas que le había prestado Yedra. Su labor será hacer un consultorio romántico donde recibirá mensajes de parejas para ayudarlas. Nada más salir de la entrevista empieza a instalarse. Sigue hablando con Jimmy y por casualidad sale a la conversación Harley Quinn. Jimmy se queda helado. Holly le pregunta qué le sucede con esa villana y Jimmy le responde que es que quiere matarlo por algo que ocurrió en el pasado. Después de su jornada, Harley vuelve a casa y sigue con su actividad delictiva junto a Yedra. Se habían ido hasta un almacén repleto de plantas para robar unas cuantas y en cuanto Yedra consigue todo lo que buscaba, se van. Nueva en la casa, Yedra sale a tomar el sol matutino mientras que Harley se va a echar una siesta antes de trabajar. Pero tal y como predijo Yedra, esta se acaba quedando dormida y llega varias horas tarde a su nuevo trabajo. Cuando ve a Jimmy, se excusa diciendo que llega tarde porque aún no se ha adaptado a esa zona horaria. Van hasta su nuevo despacho y allí se encuentran con unas flores. Holly lee la nota y ponía lo siguiente. Nos vemos pronto, pecoso. Jimmy se queda helado. Le cuenta a Holly que así era como lo llamaba Harley Quinn y que cada vez estaba más convencido de que iría a matarlo. Holly le pregunta qué le sucedió con Harley para que quiera matarlo. Pero este solo le explica que en el pasado le pilló ayuda para resolver unos problemas y que en un punto se volvió súper loca por nada. Pero en realidad, gracias a los pensamientos de Harley, nos enteramos de que si esta estaba tan enfadada con él, era porque le había mentido sobre el amor para que lo ayudase con algo. Pero no hay tiempo que perder. Holly se pone a trabajar en su consultorio de amor. Ya ha recibido muchas consultas con distintos problemas que resolver. Pasan los días y todo le va bastante bien. Por las mañanas ayuda a las personas con sus problemas amorosos y por la noche se dedica a hacer maldades en compañía de Yedra. Fijaos si estaba implicada en su nuevo estilo de vida que un día recibe una consulta que decide tratar en persona como Harley Quinn. Resulta que había una mujer que pensaba que su marido era Superman. Llegaba muy tarde a casa y siempre decía que estaba cansado. Y ese misterio pronto se resolvería por Harley, la cual irrompe en la casa de esta pareja. Apunta con una pistola al marido para presionarlo y cuando aprieta el gatillo este simplemente se aparta. Por fortuna era una pistola de mentira. Misterio resuelto. Su marido no era Superman, sino que la estaba engañando con otra mujer. Holly y Jimmy parece que ahora están metidos en problemas. Estaban siendo interrogados por la policía tras haber presenciado un atraco. Y estos dos le estaban contando todo lo ocurrido. Todo comienza en el Daily Planet un día normal. Holly llegaba tarde, Jimmy le lleva a su café mañanero, pero de repente aparece Perry White para indicarle a Jimmy que tenía que ir hasta los laboratorios Star para hacer unas fotografías a una mochila voladora que habían inventado. Aprovechando que Holly estaba allí, le pregunta por qué ha llegado tan tarde. Jimmy la cubre diciendo que aún no se ha adaptado al horario de allí. Y parece que funciona. Holly, para devolverle el favor por haberla salvado de un posible despido, le propone acompañarlo a hacer las fotos a esa mochila voladora. Pero en realidad, esa propuesta tan solo era una excusa para Harley poder llevar a cabo su nuevo plan. Y es que quería robar esa mochila para cometer sus atracos volando por el aire. Holly y Jimmy llegan a los laboratorios, y todo va bien hasta que Yedra atrapa a Holly en un descuido. Pero todo estaba pensado, ya que en ese momento aprovecha para cambiarse y aparecer en acción como Harley Quinn. Aprovecha para intimidar a Jimmy, diciéndole que tiene a Holly en una trampa mortal de la que solo escapará si sigue sus indicaciones. A continuación, se disponen a robar las mochilas, pero de repente son interrumpidas nuevamente por Espina. Esta las ataca, pero Harley la logra dejar inconsciente con un yo-yo electrificado. A continuación, deja encerrado a Jimmy en un cuarto oscuro y le pide a Yedra que se lleve a Espina a casa, mientras ella juega un poco más con Jimmy. Esta es la verdad que se encontraba un poco asustado. Pero de repente, en su misma habitación, aparece Holly desatándole las ataduras para salir de allí junto a él. El inspector, tras escuchar esta curiosa historia, parece que se traga todo y los deja libres. Holly decide marcharse ya que toda esa situación la había superado. Pero antes, le da un gran beso a Jimmy como agradecimiento por todo. Se marcha, se escabulle de la policía y en otro lugar se cambia de ropa para volver como Harley Quinn. Esta al final había conseguido robar la mochila voladora, por lo que huye de la policía volando por los aires. Pero no estaría mucho rato sola, ya que de repente aparece algo similar a Superman que la atrapa en el aire. Este era bizarro y había ido hasta allí para que Harley le buscara una novia. Ella intenta librarse de él. Al principio no le funciona ya que se da cuenta que para poder comunicarse con él debe decir las cosas al revés. Pero aun cuando lo hace, este siempre termina encontrándola. Por curiosidad, le pregunta qué demonios quiere de ella. Y este le dice que por haberla salvado de la policía, ahora tenía que ayudarlo a encontrar una novia. Además, la había estado espiando y se había dado cuenta de muchas cosas como que ella es Holly. Y entre sus candidatas, como novia, se encontraba a la propia Harley, ya que se había dado cuenta de que sería su pareja perfecta. Al final, Quinn acaba aceptando ayudarle, pero con la condición de que él le haga algunos favores. Había pensado que lo podía utilizar como escudo contra Superman si se lo llegara a encontrar. Por la noche, Harley vuelve a casa y justo recuerda que Yedra tenía secuestrada a Espina. Decide divertirse un rato y descubrir por qué esta extraña mujer llevaba peluca. Le inyecta su oro de la verdad y a base de preguntas acaba descubriendo que su nombre real es Rose y que tiene personalidad múltiple. De repente, son interrumpidas por Bizarro. Harley no le da muchas explicaciones a Yedra de por qué está allí y esa tampoco le preocupa mucho, ya que se queda bien contenta después de que Bizarro le regalase un árbol. Pero no estaban solos. De repente, alguien toca el timbre. Ese era Jimmy Olsen. Había ido hasta allí para preguntarle a Holly cómo se encontraba tras el atraco. Harley se disfraza rápidamente y tras abrirle la puerta se le tira encima dándole un gran beso. Le dice que pase a su casa dándole a entender que quiere llevar la relación a un nivel más. Holly se retira para ponerse cómoda. Pero paralelamente, en el Daily Planet, Perry White había ido a hablar con Clark Kent para que hiciera una investigación sobre lo ocurrido recientemente. Y es que Superman se había llevado a Harley Quinn pero no la había entregado en la comisaría. De hecho, estaba en paradero desconocido. Este al momento se da cuenta de que el que se le había llevado era Bizarro. Por lo que eso no era un trabajo para Clark. Era un trabajo para Superman. Jimmy seguía esperando a Holly hasta que vea algo rojo encima de las plantas. Se acerca y descubre que ese era el traje de Harley Quinn. Ahora todo cobraba sentido para él. Y descubre la escalofriante verdad de que Holly en realidad es Harley Quinn. En ese momento, Holly llega con un camisón. Va detrás de él pero este la rehuye como puede. Piensa que está en tremendo peligro. Al final no aguanta más y le dice que ha descubierto que es Harley Quinn. Intenta sacar el traje de los matorrales pero se acaba topando con hiedra. Esta le dice que estaba todo planeado. Intenta huir por segunda vez pero es detenido por Bizarro. Jimmy le dice que por qué hace eso si son amigos. A lo que le contesta que así conseguirá que Harley le busque una novia. En la conversación, Jimmy se va de la lengua y Harley acaba descubriendo una máquina que crea Bizarros ubicada en Lexcorp. Ese será su próximo destino. Deja a cabo a Jimmy y se largan hacia allí. Una vez llegan, luchan contra algunos de seguridad y en el camino se topan con un científico que estaba de guardia. Este resultaba estar bastante contento por ver en persona al mismísimo Bizarro y no poner resistencia ante la idea de crearle una novia. Pero había un problema. Y es que en todo este revuelo, Jimmy había conseguido esconderse en una habitación para crear un dispositivo que alertase a Superman. El científico ya estaba poniendo en marcha la máquina de crear Bizarros, pero para crearle una novia necesitaba ADN de hembra. Como la única mujer del lugar era Harley, insinúa utilizarla a ella como base. Pero esta se niega rotundamente. Pero en un descuido, el científico enciende la máquina y capta toda la información de la villana. Esta se da cuenta y se enfada con él. De repente aparece Bizarro destrozando el suelo ya que estaba escuchando un pitido que le hacía daño. Y Harley aprovecha la ocasión para escaparse con su mochila voladora. No le interesaba estar mucho rato ahí. Pero sin saberlo, de repente en el aire es atrapada por Superman. Este había escuchado el dispositivo que había creado Jimmy y había ido a su rescate. La vuelve a dejar en Lex Corp y le pide a Jimmy que guarde la mochila voladora para que no escape. De repente aparece Bizarro y Superman lo ayuda por el dolor que había sentido por el pitido. Pero Harley se entromete diciendo que la quiere llevar a la cárcel por lo que Bizarro empieza a atacarlo. Ambos superhombres empiezan a pelear y Harley aprovecha para ir detrás de Jimmy y recuperar su mochila y así escapar. Superman parece que termina su pelea con Bizarro y llega para impedir que Harley escape. Pero esta le dispara con Kriptonita que en realidad era perejil seco y purpurina. Mientras tanto, Bizarro había sido llamado por el científico para enseñarle su nueva novia. Ya que al final había conseguido crear la réplica Bizarra de Harley Quinn. Al principio parece super encantado y emocionado. Pero mientras Jimmy, Harley y Superman estaban en sus cosas, escuchan los gritos de Bizarro mientras corre desesperado. Este estaba siendo perseguido por la Harley Quinn Bizarra, la cual había empezado a exigirle tener un trabajo estable, una casa y un buen peinado. Era totalmente lo opuesto a la verdadera Harley y esto a Bizarro no le gustaba, por lo que decide huir. Harley se queda sorprendida con su imperfecta doble. Y le empieza a chinchar ya que no se parece en nada a ella. Pero al final acaba explotando por completo. Y es que resulta que después de Bizarro habían creado muchos más seres iguales y todos terminaban igual. Él era el único que había seguido viviendo en perfecto estado. Después de esta locura, Superman le dice a Harley que se la llevará a la cárcel por el bien de ella misma y de todos. Pero antes de eso, mantiene una breve charla con Jimmy. Este le pregunta por qué le tiene tanto odio a lo que le responde que es porque le mintió sobre el amor. Le había dicho que estaba enamorado de una chica para solo recibir su ayuda, ya que en realidad no le gustaba tanto. Y ese tipo de cosas la cabreaban un montón. Ante esto, Jimmy le responde que en realidad ya están en paz. Pues ella también ha mentido sobre el amor al aprovecharse de querer crearle una novia a Bizarro para solo utilizarlo como su escudo personal. Parece que ambos se quedan en paz y Harley lo deja de odiar. Pero de repente esta lo empuja por el agujero de la pared haciéndolo caer para despistar a Superman y escapar. Pero no le iba a servir de mucho. Encima Superman le estaba dejando segundos de ventaja. Pero en pleno vuelo, la mochila empieza a hacer sonidos extraños. El motor se estaba averiando y sobrecalentando hasta el punto de estallar por completo. Este accidente provoca la muerte de Harley Quinn que hasta sale en los periódicos. Jimmy le pregunta a Superman si realmente cree que esté muerta. Este le dice que puede que sí lo esté o puede que la mochila la haya transportado hacia otra dimensión. No sería la primera vez que pasa. Sea como sea, Jimmy acaba sintiendo lástima ya que en el fondo sabía que no era tan mala. ¿Crees que Harley Quinn habrá muerto de verdad? Pues déjame decirte que eso lo podrás descubrir en la segunda parte. Porque efectivamente este cómic no termina aquí. Tiene otra historia aún más loca después de todo esto. Que si quieres que te la cuente primero tendréis que apoyar muchísimo este vídeo. Y si llegamos a 50 likes os lo subiré lo antes posible. Suscríbete a tu canal de DC de confianza si aún no lo estás. Regálame un gran me gusta para llegar a esos 50 likes y tener cuanto antes la segunda parte. Y coméntame si crees que Harley Quinn está muerta de verdad o quizás vuelva de alguna manera. Y hoy lo vamos a dejar por aquí. Así que hasta el próximo vídeo o short. ¡Chao super gente!